Muy bien, ya está con nosotros Carolina Rocha. Carito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Javier. Ya te estaba yo preguntando, ¿te acuerdas cuando estaba Trump en campaña? Que parece una eternidad, porque una eternidad soportar a Trump. Y que amenazaba que si las empresas de Estados Unidos se venían a México, las iba a castigar. Y San Luis se puso en el ojo del huracán porque Ford anunció que salía de ahí. Bueno, han pasado dos años y el dinamismo y el crecimiento de la industria automotriz ha sido brutal. Es la zona de mayor crecimiento en nuestro país. Vamos a ver, vamos a ver. Así arrancaba Trump su presidencia. Amenazaba empresas automotrices americanas y Ford en marzo del 2017 anunció la cancelación de inversiones en San Luis Potosí. El día que recibimos la noticia de que Ford cancelaba su inversión aquí en San Luis Potosí fue una cubetada de agua no fría, helada. Pero la salida de Ford no solo no afectó, sino que hoy la industria automotriz en San Luis vive la mayor expansión de su existencia. Empezamos también a entender de qué somos parte. La región más dinámica que hay en este país, en México, y de las regiones más dinámicas en el mundo, en el sector automotriz. El dinamismo se ve y se nota desde cualquier ángulo, desde el aire. Son visibles los enormes parques industriales que se expanden en torno a la ciudad, banderas internacionales que ondean como si eso fuera la ONU. Y por doquier, los se buscan, una tras otra en las fachadas de las empresas, ofertas de trabajo. No se dan abasto. La industria automotriz es de las más demandantes. Cada pieza que se produce es un gran trabajo en equipo, mucho tiempo de gente, mucha especialización y mucha capacitación de gente para sacar cada una de las piezas que tú ves en un vehículo. Isgo es 100% mexicana y 100% global. Un orden impecable marca las estaciones de trabajo donde con apego a procesos cada trabajador funciona como en engranaje de relojería suiza. Ya tenemos una tercera edad. Siento la tercera edad, pero todavía soy productiva. ¿Le traes ingreso a tu familia? Claro. Una está estudiando la prepa y otra la secundaria. Me siento orgullosa de todavía salir adelante. Mi padre fue ferrocarrilero. Yo le sé de campo trabajar desde su sitio. Ahora yo me da mucho orgullo de estar trabajando. Esta empresa es hija del TLC. Producía juguetes antes del acuerdo comercial y casi quiebra con la apertura. Se transformó y hoy vive una expansión inimaginada años atrás. Esto es para que se presiona para que el cinturón de ciudades baje en chubas. Es para Tesla. Y da mucho orgullo que una empresa mexicana pueda ver los productos que tenemos aquí. En una plataforma internacional. No solo es la ventaja geográfica de México, sino que las empresas producen componentes que no son necesariamente armados aquí en nuestro país. Mire, voy a hacerlo que alrededor de un millón de personas en nuestro país que trabajan en el sector automotriz hacen a diario. Toman una pieza armada en San Luis Potosí. Irá en un coche de lujo, pero va a ser armado en Aguascalientes. Y probablemente luego cruce la frontera para irse a Estados Unidos o quizás a Europa. Tenemos las mejores máquinas, pero principalmente tenemos la mejor máquina hecha en México. La competencia por mano de obra calificada ha creado oportunidades para los trabajadores. Hay mayor movilidad. Estamos aquí en el área de marcas. ¿Te gusta esta chamba? Sí. ¿Y por qué? Porque es muy buena. Sí, nos da de comer bien. Sí, va buscando oportunidades más arriba, pues es que es lo que uno busca siempre. Los que entran son capacitados desde el día uno. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí? Apenas, ahorita estoy. ¿Un entrenamiento? Antes era trabajar en una fábrica de colchones. ¿Qué te hizo cambiarte de los colchones a aquí? Pues mucho, es que hay mucha... El dinero primero. Ajá. Aprender más cosas y pues para salir más adelante. Aprenden un idioma que les abrirá de par en par al sector automotriz y sus oportunidades en todo el Bajío. Es que ya nos metimos a esta... ¿Qué será? Al trabajo también igual de los hombres. O sea, ya es parejo. Ya uno tiene que darle ritmo. Al paso que van ellos, al paso que vamos nosotros. Es que ahorita el sector automotriz está así. Así. Se altera el rostro de las empresas y de la mano de obra de México. La industria manufacturera representa aproximadamente el 46% de la actividad económica en el Estado. Tener trabajos en el sector automotriz, ¿verdad? No solamente a nivel del piso productivo, sino a nivel técnico. Y si una nación puede cambiar con sus industrias, también puede modificarse la manera de mirarnos a nosotros mismos. A veces nos sentimos menos, pero no, somos mucho más. Y este chiste es echarle ganas y descubrirlo, que podemos. Con imágenes de Veraldo Hernández y Orlando Barranco, en la edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Y vaya que podemos, Javier. ¿Tú sabes lo que es hacerle las piezas a autos como los Teslas cuando ni siquiera está aquí la armadora en nuestro país? Se van hasta, no sé, Hong Kong te inventó. Mira, el trabajo de todos estos mexicanos está en el mundo. Qué buena historia, Carita. La verdad que sí. La verdad que sí. Gracias. Es Carolina Rocha, muchísimas gracias, Caru.